Y vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues tal y como te planteé ayer, voy a comentar, perdón por esta tos que me acompaña ya de manera permanente, sobre esto que sucedió el sábado y en un número pequeño de ciudades el domingo. Lo primero que debo decir, Pascal, es que el derecho a manifestarse es un derecho que está explícitamente contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la libertad de expresión es también otro derecho humano. Desde ese punto de vista, creo que los ciudadanos, en tanto no violen la ley, tienen la libertad de ejercer ambos derechos. Poco importa si se manifiestan y o marchan en trailer, en un microbus o en un burro o en un caballo o parados de manos o en sus vehículos. ¿Por qué señalo esto, Pascal? Porque una de las críticas o estigmatización que se hizo de los que salieron a manifestarse, y ahorita veremos por qué, fue salieron en sus autos lujosos. ¿Acaso los que se manifiestan en sus vehículos tendrían que pedir primero, a ver, díganos cuáles son la lista de los vehículos no lujosos o austeros para salir en esos vehículos y no ser estigmatizados? Ese es un grupo de los que se lanzaron en contra de esos que marcharon, o no marcharon, sino salieron en esa marcha móvil, o como se pueda decir. Pero hay un grupo, Pascal, quizá el más numeroso, de estos notables y poseedores de casi la verdad absoluta en materia política, que van desde aquel que dijo, la única forma legítima de llegar al poder, dijo, es por la vía electoral. Yo le mandé un tuit diciéndole o preguntándole si había leído el artículo 84 de la Constitución, donde hay tres formas diferentes, perdón, tres figuras jurídicas diferentes que no es la electoral para llegar a ser presidente de la República. Una es ser presidente provisional, la otra es ser presidente interino y la otra ser presidente sustituto sin pasar por las urnas y esas formas o esa cualidad de provisionalidad, interinato o sustitución son igualmente legítimas que la vía electoral. ¿Por qué? La Constitución la señala y establece condiciones muy claras cuando se llegaría por alguna de esas tres vías a ser presidente de la República. Otro elemento que vale la pena señalar, Pascal, es el que tiene que ver con la decisión del ciudadano de pedir o exigir que el presidente en funciones renuncie. En primer lugar, la renuncia solamente de acuerdo al artículo 85 constitucional es válida por causa grave que tiene que definir si la acepta o no el Senado de la República. Pero existe esa posibilidad de esa renuncia para que se configurare la falta absoluta que el artículo 84 señala. Y luego se lanzaron todo este ejército de golpistas y que el mensaje no es el correcto y háganla por las buenas, espérense al 21. Y luego el presidente, no coman ansias, el 22 va a haber revocación de mandato porque yo lo propuse. El presidente propuso otra cosa, Pascal. El presidente en su intención de estar en la boleta el año 2021 planteó una trampa, un mecanismo perverso que fue la revocación de mandato coincidente con la elección intermedia federal. Sin embargo, el Congreso no le aprobó eso, se para. Perdón, Pascal, aquí algo pasó. Te escuchamos, Ángel. Ahí estamos ya. Te escuchamos. El Congreso acotó eso a una situación diferente, donde le dijo, sí, revocación de mandato, pero en marzo de 2022. Muy bien. Han hecho intentos por decir por qué no la adelantan y no sean golpistas y una serie de cosas así. Yo creo, Pascal, que calificar a estos integrantes de la clase media en su mayoría como golpistas no pasa de ser un exceso retórico y además incorrecto. Si nosotros revisamos la historia reciente de nuestro país, pues se podría señalar más al mismo presidente actual como golpista, porque reiteradamente él insistió en varios sexenios exigiendo la renuncia del presidente de la República en aquel entonces, de tal manera, pues, que valdría la pena que ellos mismos revisar en eso. Pero vayamos a una parte, Pascal, que vale la pena también destacar. Por ahí hubo alguno que los equiparó con los cacerolistas de Chile en aquel gobierno trunco, por las razones que conocemos del golpe de Estado del general Pinochet. Al comparar lo que no es comparable, Chile en 1973 era una situación radicalmente diferente a la situación que tenemos en México. Y se les olvida que los que salieron a marchar, y no voy a entrar en la cuestión de cuántas ciudades, cuántos números o los números de los que marcharon o de los que salieron en sus vehículos, se olvidan el sector socioeconómico al que pertenecen esos que salieron a marchar, Pascal. Aunque duela a muchos, esas personas forman parte del sector más ilustrado de la sociedad, son los que en buena parte mueven este país, son directores, son directores administrativos de empresas, son consultores, son pequeños empresarios, medianos algunos, son personas, Pascal, que lo que tienen prácticamente en su totalidad es producto de su esfuerzo y su trabajo. Son personas que se sienten agraviados y dañados en su patrimonio por las medidas que este gobierno ha tomado. ¿Por qué entonces criticar porque salen a expresar su molestia y su exigencia de que eso termine? Es su derecho. No están violando ley alguna. Puede uno diferir con los dirigentes, los organizadores de eso, en cuanto a la táctica que están utilizando. Incluso puede uno diferir de algunos planteamientos en materia constitucional que hacen por considerar los equívocos. Yo me incluyo en uno de ellos, pero eso no significa que yo no deba respetar esa manifestación de ellos. Ahora bien, una cosa que también me sorprende, Pascal, para terminar con este comentario, es, ¿por qué esa avalancha en contra de ellos condenándolos? Si lo que dicen es que son golpistas, que están equivocados, que no es el mensaje correcto, ¿qué les preocupa entonces? Si están planteando el mensaje incorrecto, si están totalmente fuera de la legalidad, ¿qué les preocupa? La misma realidad en dos, tres, cuatro, cinco semanas, dos, tres meses, los va a desengañar de su error. Entonces, lo que sucede, Pascal, es que estamos ante la primera manifestación pública masiva de un sector que está decidido a protestar por los efectos negativos que en sus patrimonios, sus trabajos, sus negocios, está teniendo el actual gobierno con sus decisiones y desatinos. En ese sentido, pues, Pascal, yo diría, señores, si ustedes quieren decirles su mensaje es incorrecto, incorpórense a ese grupo, únanse a ese grupo y dentro de ese grupo planteen esas cosas. Pero desde la comodidad de una columna, desde un cubículo o desde un micrófono, me parece poco serio, Pascal, y además de una soberbia, que lo único que demuestra es ese afán de quererle decir prácticamente a toda la sociedad mexicana cómo deben protestar, en qué condiciones y, sobre todo, qué vehículos utilizar. Austeros, no lujosos, porque si no es condenable su marcha. Pascal, es mi comentario y nos hablamos mañana por esta vía y te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, Ángel. Fuerte abrazo. Gracias. Ahí está el comentario de Ángel.